Bienvenidos a Extracto, el programa que nos muestra lo más destacado de Interfaz, la revista televisiva que todas las mañanas nos lleva por lo mejor de la información en educación. Conducido por mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera, este es un viaje por México y el mundo sobre el universo educativo y los personajes que la construyen. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México, conformada para mostrar al público, a los protagonistas del sistema educativo, su contexto, la actualidad, las instituciones, escuelas, profesores y por supuesto, los alumnos. Quédese en Extracto, soy Benjamín Aparicio y te invito a que durante media hora hagamos el Extracto del día de hoy. Este 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, una iniciativa para generar conciencia en el mundo sobre este tema, además de alentar a las instituciones y gobiernos a disminuir el índice de analfabetismo. Afortunadamente, nuestro país ha mostrado avances muy significativos y los ejemplos son muy claros. Este fue el tema del reportaje de esta mañana en Interfaz. Vamos a verlo. No saber leer ni escribir es una gran barrera para la vida diaria, sobre todo en la edad adulta, cuando la imposibilidad de comprender un mensaje obstruye el desarrollo personal. Una persona analfabeta es aquella que tiene 15 o más años de edad y no sabe leer ni escribir. En México, más de 4 millones de personas tienen esta condición, lo que equivale al 5.5% de la población. La meta gubernamental es que al final de la presente administración, la cifra disminuya a menos del 4%, alcanzando la alfabetización plena, según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se supone avanzar en ese camino con aproximadamente 330, 340 mil mexicanos, a los que tenemos que incluir ahora en la categoría de plenamente alfabetizados. La encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra que 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de más de 15 años no saben leer ni escribir. En los últimos 45 años, en el país disminuyó el porcentaje de analfabetismo, al pasar de 25.8 a 5.5%, gracias a esfuerzos importantes de alfabetización y el incremento de la cobertura educativa. Esto ha impactado de manera positiva en la vida de las personas, como el caso de Reina Durán Morales, gobernadora del asentamiento Raramuri Ladrilleras en Chihuahua. La verdad es un orgullo de seguir adelante el estudio, porque es tan importante de aprender, leer y escribir, porque cuando no sabes ni leer ni hacer una letra, es una tristeza, porque no sabes ni qué es lo que dicen. Y la verdad, yo ahorita me siento muy contenta porque yo ya sé leer y escribir. Aunque a nivel mundial se ha incrementado la alfabetización, todavía hay alrededor de 758 millones de adultos que no saben leer ni escribir una frase sencilla. Por ello, el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, para destacar el derecho a la educación, además de reflexionar sobre los avances que se han obtenido y afrontar los próximos desafíos en la lucha contra el analfabetismo. En nuestro país, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos asumió las acciones para aumentar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos, sobre todo de aquellos con más rezago educativo. A través de la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, desde 2014 se trabaja para disminuir el índice de analfabetismo a 3.4%, lo que implica alfabetizar 2.2 millones de personas en educación primaria e impartir educación secundaria a 3.1 millones de mexicanos. En este año, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra bajo el lema, la alfabetización en la era digital, con el propósito de determinar las competencias en lectoescritura digital y aprovechar las oportunidades que brinda la era tecnológica. Siguiendo este objetivo, en México se promueve la alfabetización por medio de herramientas digitales. La Campaña Nacional de Alfabetización en Cuba fue un programa de alcance nacional impulsado en 1961 por el gobierno cubano, por iniciativa del Che Guevara. Hoy en día, este gobierno ha lanzado un programa que incluye un método de aprendizaje muy efectivo que se ha exportado a otros países. Les invito a ver de qué se trata en el reportaje que Interfaz presentó con el título Programa Yo Sí Puedo. Cuba ha ayudado a combatir el analfabetismo alrededor del mundo con el programa Yo Sí Puedo. Este programa cuenta con un método de enseñanza propio y su objetivo es atender a jóvenes y adultos. Los pasos son números, fonemas o letras, imagen, porque una imagen da una confianza extraordinaria en el aprendizaje. Cuando él ve la imagen de una casa, él no sabe que debajo dice casa, pero sí rápidamente dice casa. Y le estoy dando confianza y le estoy contribuyendo a elevar la autoestima. Y ya desde que él está diciendo casa, casi todos creen que él sabe leer. En conjunto, se trata de un programa audiovisual repartido en 65 clases, incluye un manual y se apoya con el trabajo de facilitadores preparados para aplicar este método. La idea original de esta forma de enseñar fue del expresidente Fidel Castro en el año 2001 y su desarrollo estuvo a cargo de la pedagoga Leonela Relis. Era necesario que Cuba, a partir de esa deuda que tenía de solidaridad con otros pueblos, pudiéramos ayudar a otros países que tienen este problema del analfabetismo. Esta técnica de alfabetización se adaptó en el 2003 para aplicarse en Venezuela y desde entonces Yo Si Puedo ha sido implementada para hablantes de inglés, francés, portugués, aymara, suajilí y otras lenguas maternas, así como el lenguaje braille. Una de las particularidades de esta técnica de enseñanza es que antes de su aplicación hay un proceso de adaptación y acondicionamiento a la cultura de los estudiantes que la reciben. Así es como se ha alfabetizado a alrededor de 10 millones de personas en unos 30 países. La aplicación de este método ha tenido buenos resultados en México, Ecuador, Argentina y Paraguay, entre otros países de Latinoamérica, además de ayudar a lograr el reconocimiento como países libres de analfabetismo a Venezuela y Bolivia. Pero este programa no ha sido exclusivo de América Latina, también ha sido llevado a países de África y los gobiernos de Canadá, Nueva Zelanda, Australia y España también están aprovechando las posibilidades que brinda este programa para alfabetizar a jóvenes y adultos. Y en más temas sobre la alfabetización, esta mañana en Interfaz tuvimos un reportaje que nos mostró cómo es que en nuestra región, América Latina, existen iniciativas que se caracterizan principalmente por la inclusión de los sectores menos favorecidos de las sociedades. Veamos de qué se trata. Los procesos de alfabetización ofrecen alternativas para que cualquier persona pueda continuar sus estudios por medio de diversas políticas e iniciativas. A través de espacios de formación, ayudan a aprender a leer, escribir y realizar las operaciones matemáticas básicas. En Argentina, desde 2004 se impulsa el Programa Nacional de Alfabetización, Encuentro, mismo que amplió su oferta a personas mayores de 18 años interesados en terminar su primaria. También facilitó la forma de cursar la primaria y secundaria por medio del Plan FINES, que brinda la opción de realizar los estudios en modalidades flexibles. Estas iniciativas son articuladas por la Dirección de Educación de Adultos y la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de Argentina, mientras que en Brasil, desde 2005, se creó la Comisión Nacional de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos. La entidad tiene por objetivo asesorar al Ministerio de Educación en la formulación e implementación de las políticas nacionales y la implementación de acciones de alfabetización. Este país iberoamericano se ocupa principalmente por la inclusión de todos los brasileños en la educación. Por ese motivo, otorga la medalla Paulo Freire como un incentivo para las instituciones que promueven la continuidad de estudios y ofrecen prácticas inclusivas en sus programas de educación para jóvenes y adultos. Además, en los programas de alfabetización incluyen el método Lingua Brasileira de Sinais, lengua visual y espacial articulada a través de las manos, expresiones faciales y el cuerpo. La diferencia de lenguaje se convierte también en un obstáculo para el aprendizaje. Bolivia es de los países que atiende esta situación. Con su proyecto de bialfabetización quechua-castellano, que comenzó a aplicarse en 1999, trata de alfabetizar simultáneamente a las personas que hablan estos idiomas. De esta forma, personas bilingües pueden aprender a escribir y leer en ambas lenguas a la vez. México es un país que incluso en 2011 recibió el premio de alfabetización otorgado por la UNESCO, Ray Sejong, por su programa de alfabetización indígena que el Instituto Nacional para la Educación de Adultos impulsa en 45 lenguas. El INEA es el organismo que se encarga formalmente de coordinar la alfabetización en este país norteamericano y que, además desde el año 2000, impulsa plazas comunitarias que, mediante el uso de programas educativos en computadoras, ofrece alternativas de estudio para jóvenes y adultos de todos los niveles educativos. Todas las políticas e iniciativas son medidas por diferentes entidades para evaluar si son útiles o implementar otras para combatir el analfabetismo. Esta mañana en Interfaz nos visitó Jorge Galván Romero, delegado del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de la Ciudad de México, que en vísperas del Día Internacional de la Alfabetización, platicó con mis compañeros Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda sobre la situación general de nuestro país en materia de alfabetización. Correcto, mira, en el contexto del informe presidencial sexto del señor presidente Enrique Peña Nieto y de la meta que se estableció a partir de la llegada de Otto Granados a la Secretaría de Educación Pública, de alcanzar el 4% hacia el final de la administración, esta administración llegó con un 6.3% de analfabetismo a nivel nacional y hoy estamos por debajo del 5% por primera vez en la historia del país, cosa que hay que reconocer porque hay un documento en 1956 de la UNESCO que avala que un territorio que está por debajo del 5% puede ser ya considerado un territorio como libre de analfabetismo. Entonces nosotros estamos ya en las vías de considerar a México a nivel nacional como un territorio libre de analfabetismo, como lo han hecho otros países de la región, por ejemplo Cuba, Bolivia, Venezuela, los países del eje bolivariano, digamos, han destacado al ser considerados territorios libres de analfabetismo y afortunadamente nuestro país está en vías de serlo, porque por primera vez en la historia estamos por debajo del 5%. También nos contó sobre los 37 años del instituto, sus aciertos y sus retos. Mira, yo creo que es destacable, sobre todo en la semana del informe del señor presidente, en la semana de, como dices, que el instituto cumple 37 años y que este fin de semana es el Día Internacional de la Alfabetización, el decir que en esta administración de estos 6 años han salido del rezago educativo 6.06 millones de personas, es decir, 6.06 millones de personas han transformado sus vidas a través del INEA saliendo del rezago en cualquiera de sus tres vertientes, es decir, han aprendido a leer y escribir, han obtenido un certificado de primaria o bien han obtenido un certificado de secundaria. Entonces, el trabajo del instituto, junto con la visión del señor presidente de la República y, en su momento, Aurelio Nuño y ahora Otto Granados, han llevado al instituto a revolucionarse para tener una aceptación de lo que es nuestro modelo para la educación en la vida y el trabajo, el MEVIT, que es el corazón, es el alma, es la columna vertebral del INEA. Mi compañera Ana Cristina Olvera le preguntó sobre los ejes que el instituto sigue y sobre los programas de inclusión. Vamos a organizar un gran seminario en el Salón Iberoamericano, bellísimo salón, ahí del edificio C de la Secretaría de Educación Pública, donde va a asistir el director, el director general de CREFAL, va a asistir personal del CONEVAL, de la medición de la pobreza, la evaluación de la pobreza, para poner en contexto no solamente el Día Internacional de la Alfabetización en México, sino también las rutas estratégicas hacia donde tiene que moverse, no solamente a nivel nacional, sino en la Ciudad de México y ver cuáles son los retos que tenemos para aprovechar el bono demográfico en el sentido de alfabetización, alfabetización digital, pero también de reconocimientos y certificación, tanto para el mundo laboral como para el retorno de las personas a una orientación académica y que retomen una ruta académica que los lleve a cumplir, inclusive bachillerato y la universidad. Finalmente nos platicó sobre las actividades del INEA por la celebración del Día Internacional de la Alfabetización. Nosotros estamos en la convicción de que teoría sin práctica y práctica sin teoría difícilmente van a converger para alcanzar, uno, las metas, y dos, reconocer y transformar vidas, porque si lo que estamos haciendo es transformar vidas con educación de calidad a través de los servicios que presta el INEA, tenemos que sentarnos a reflexionar y a teorizar sobre el modelo que tenemos y ver cuáles son las mejores estrategias para alcanzar los objetivos planteados. La semana pasada en Campeche tuvimos nuestro colegio de directores el día jueves, pero el día viernes la maestra Celia, la directora académica del Instituto a nivel nacional, organizó un gran seminario de discusión de la política educativa del INEA, no solamente las estrategias de alfabetización, sino las estrategias de primaria y secundaria, que van alineadas a las estrategias que se está alineando y los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que es el énfasis que da la UNESCO este fin de semana con la celebración del Día de la Alfabetización. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación a las actividades de la vida diaria se le denomina como Industria 4.0, una revolución que aporta a sectores como la educación con la creación de herramientas para hacerlas más efectivas. De esto y más nos habló Amadeo José Arguelles Cruz, profesor investigador del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, en el reportaje que presentamos hoy en Interfaz. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido que se modernicen los procesos educativos y de aprendizaje. De esta manera, se ha logrado el cambio de paradigmas y los docentes adecúan sus planes de estudio. ¿Cómo puede ser más eficiente la transferencia del conocimiento a las nuevas generaciones? Y cómo convertir el modelo de épocas pasadas a un cambio radical, dado que las mismas tecnologías de la información y la comunicación las propician. Es decir, ya no esas pláticas magistrales que damos los profesores hacia los estudiantes, sino que haya un compromiso mayor por el conocimiento, que ellos se apropien del conocimiento, lo hagan de una manera dinámica. La inclusión de las TICs a las actividades de la vida diaria se ha denominado como la industria 4.0. Las herramientas que se han generado han enriquecido las dinámicas educativas. Hay una forma interesante de que las nuevas tecnologías han proporcionado recursos para la educación. Recursos como pueden ser cursos masivos en línea, algunos talleres o incluso el mismo YouTube, que hace que las nuevas generaciones puedan tener un acercamiento a la forma en la cual se llevan a cabo distintas cosas que tienen que ver con el conocimiento y con la instrucción. Sin embargo, el ámbito educativo aún tiene retos en las tecnologías de la información y computación. Las escuelas e institutos deben generar condiciones idóneas para poder cubrir las necesidades del sector, apoyados por empresas de bases tecnológicas. Las empresas de bases tecnológicas que atienden el sector de las tecnologías educativas son importantísimas para el desarrollo del país, para poder comunicar de manera eficiente y con el apoyo de dichas TIC la educación en el país. No basta con que se den los elementos de cómputo y de comunicación con los cuales es necesaria hacer la actividad. Es importante la generación de contenidos que impulsen el desarrollo instruccional de las personas a cualquier nivel. En ese sentido, las TIC han impulsado la creación de nuevas carreras profesionales como Ingeniería de Sistemas de la Información, Ciencias de la Tecnología y Técnicas de Aplicaciones de Software, entre otras. Los especialistas aseguran que aún es necesario diseñar nuevas carreras innovadoras para dar respuesta a las demandas de la sociedad del siglo XXI. No hay carreras, por decirlo, donde una persona, un empleado, un trabajador, esté hablando con un robot, por darte un ejemplo, o aquellas donde el médico, a través de un dispositivo, pueda estar monitoreando los niveles de glucosa en tiempo real. Otro de los invitados esta mañana en Interfaz fue Mariana Rubio, subdirectora de curaduría del MUNAL, quien platicó con mi compañera Ana Cristina Olvera sobre la renovación de las salas en la Academia de San Carlos y sobre la importancia de este proyecto. Hoy nos acompaña aquí en el estudio Mariana Rubio, ella es subdirectora de curaduría del Museo Nacional de Arte del MUNAL y con ella hoy vamos a hablar de la renovación que se ha venido llevando a cabo en las salas, en el recinto de la Academia de San Carlos de Ilustración e Independencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Bien, gracias. Pues el proyecto de renovación inició desde el 2014. Prácticamente el museo como tal, desde su nacimiento hasta nuestros días, ha tenido como distintas revisiones curatoriales en las que, pues digamos que un conjunto de expertos se reúnen y deciden qué se va a contar desde la historia del arte. Claro. Esta última renovación inicia como un proyecto expositivo que está interesado en reforzar los temas más allá de simplemente una cronología y que se refuercen temas. Entonces se inicia en el 2014 con las salas de Velasco que actualmente están en el museo y de ahí pues se comienza ya como tal la renovación de distintos bloques temáticos. En esta vez vamos a inaugurar, bueno, a abrir las salas que son de la 11 a la 18, en la cual la titulamos la Academia de San Carlos de la Ilustración a la Independencia porque prácticamente más allá de ponerle fechas y más allá de como jugar con pase a la siguiente sala, la cronología de tal a tal, ¿no? O sea, como que quisimos hablar más bien de los temas que se tratan en ese tiempo y en esos como procesos artísticos y por eso decidimos nombrarlo conforme a la Academia de San Carlos que prácticamente va desde los previos inicios a la fundación hasta ya más o menos de mediados del siglo XIX. También mencionó qué piezas se exponen, los temas de las salas y en dónde se ubican. Claro, pues la, bueno, se divide como en ocho temas. El primero sería como la, como la situación previa a la fundación de la Academia, cómo eran los profesores de la Academia con una, como con todas estas ideas ilustradas, ¿no? De nosotros somos seres intelectuales que complejizamos la producción artística y la teorizamos y para eso se entiende muy bien con una pintura que acabamos de ver pasar de la glorificación de la Inmaculada Concepción. Ya una vez que se funda la Academia hay como muchos intereses de, como intereses evidentemente políticos y también ya de, pues, de la Real Academia Española, es decir, de la, de España traer a sus profesores a México y fundar aquí una academia que siga los mismos cánones europeos, el clasicismo, ¿no? De todas estas ideas como sumamente idealistas y con el mismo camino de la, de la ilustración, ¿no? Finalmente nos dijo a partir de qué fecha estarán abiertas estas salas. Reapertura que está programada para los finales de septiembre. Ok. Entonces pensamos que la noche de museos ya pueden ir a darse una vuelta por ahí. Los deportes también son educación y en Interfaz lo tienen muy claro, pues todos los días nos presentan reportajes sobre esta actividad complementaria para la vida en general. Hoy pudimos ver un interesante reportaje sobre el Instituto Colimense de Cultura. El Instituto del Deporte de Colima tiene la tarea de promover actividades competitivas que impulsen el desarrollo físico e intelectual de la población, además de fomentar un estilo de vida saludable para los colimenses, sin dejar de mencionar el deporte educativo, escolar y universitario. El INCODE, que encabeza Fernando Mendoza, considera la cultura física y la actividad deportiva como uno de los principales pilares de la formación de ciudadanos de Colima, pero que va más allá, desde el deporte social y recreativo hasta la detección de talentos y desarrollo del deporte universitario en búsqueda de llevarlos al alto rendimiento. A pesar de ser el estado con menor población de la República Mexicana, los esfuerzos en materia deportiva han colocado a Colima como punta de lanza en tema de educación y deporte. Por segundo año consecutivo, es sede de la Paralimpiada Nacional 2018, sin dejar de mencionar los logros en competencias nacionales. En la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, el contingente colimense logró 10 medallas de oro, 8 de plata y 10 de bronce. Todos los medallistas reciben apoyo logístico y económico por parte del INCODE. Tenemos becas, lo que casi todos los estados tienen, para los medallistas de Olimpiada y Nacional Juvenil en ese sentido. Becas también para el tema de la Paralimpiada Nacional. Ahorita somos sede de este evento importante, está llevándose a cabo en Colima. Y bueno, ya buscaremos un esquema a través de la Secretaría de Educación, que precisamente lo está anunciando el propio secretario, para dar este tipo de estímulos a los deportistas. La Universidad de Colima también ha destacado en el plano nacional. El equipo de vólibol de playa femenil de esta institución se colgó medalla de oro en la Universidad Nacional 2018. Además, el deporte no solo ha sido una herramienta educativa, sino también de reestructuración social, para incluir a los jóvenes, llevarlos a conocer un sinnúmero de disciplinas deportivas, a través de las cuales puedan acceder a una institución educativa. En el tema de la restitución del tejido social, los centros culturales los hemos vinculado a actividades de este tipo, como ajedrez, taekwondo, boxeo, entre otras, que tratamos de que haya un contacto social y que eso genere un mejor ambiente en la sociedad. Ciencia y deporte, estimulación física e intelectual. Como parte de la formación integral de los alumnos de la educación básica y media básica, la Secretaría de Educación del Estado de Colima ha incluido el ajedrez como materia curricular, a tal nivel que será sede del Campeonato Mundial Amateur de la Especialidad en el verano de 2019. Además, en pocos días, la capital del Estado albergará la Feria Internacional de Turismo Extremo, un espacio para conocer y estudiar a fondo los deportes extremos. El trabajo que se va a hacer en el sistema escolar, sobre todo en el tema de educación básica, donde todas las escuelas tendrán un kit de ajedrez para su aprendizaje, va a ser una asignatura también que se estará llevando ahí en el Estado de Colima y nos congratula que, a través de la Secretaría de Educación, por supuesto, encabezando este proyecto, se pueda llevar a cabo este tipo de actividad para nuestros jóvenes, niños y jóvenes también. Se va a realizar del 18 al 21 de septiembre. Tiene como sede principal Comala y te digo, va a vincular deporte extremo, turismo extremo y temas de cultura, de cómo podemos hacer turismo sobre estos temas y cómo podemos abordar temas de deporte extremo en las zonas aledañas a las zonas arqueológicas del Estado. Colima ha hecho eco en México con innovación deportiva y educativa. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días le estaremos presentando este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierdan mañana jueves la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10.30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche, sintonicen EduBite con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este resumen. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y en nombre de todos los que hacemos posibles este esfuerzo informativo, gracias por su atención y excelente resto de semana.